La bolsa española reduce las pérdidas al mediodía y se coloca cerca del nivel de los 8.700 puntos. El resto de grandes plazas del viejo continente registran resultados negativos. París cae un 1,28%, Frankfurt un 1,01%, Milán un 1,21% y Londres un 0,88%. En la jornada de hoy las acciones del Deutsche Bank caen un 8% en Frankfurt y bajan por primera vez de la marca de los 10 euros. De vuelta al selectivo, Telefónica se desploma en bolsa con un descenso de un 4,39%. Le siguen Arcelómitar y Santander que pierden un 3,49% y un 3,27%. En el lado de las ganancias se encuentran Celnex, Enagás y Técnicas Reunidas que se anotan avances de entre un 2,25% y un 0,49%. En el mercado de materias primas el crudo cae hasta los 49,04 dólares el barril de Brent. Dentro del mercado de deuda española la prima de riesgo se encuentran los 105,40 puntos básicos y en el mercado de divisas el euro retrocede hasta cambiarse por un dólar con 11 centavos.